Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré como hice aretes utilizando alambre reciclado y avalorios y mostacillas. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por ver el video. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Anker. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!